¿What? ¿Pero por qué, tío? No lo entiendo. ¿Otra vez, tío? ¿Pero por Dios? ¿Qué está pasando? Que te mueras ya, tío. En serio, muérete, tío. Estos tíos no lleguen nunca en la vida, ¿o qué pasa, tío? Mirad que todavía nos bloquean el paso, ¿eh? Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos y macha que salve. Estamos en el Total World Warhammer, señores. Con el ejército de Aza, el Carnicer, con los pieles verdes. Y bueno, nos quedamos justo aquí en el último capítulo. Y nos están intentando asediar estos pesados rebeldes de los Border Princess que habían desaparecido y volvieron ahí en plan rebeldes. Y yo no me di ni cuenta. Conseguimos ganar la primera batalla, pero esta va a estar bastante más difícil. Pero mucho más difícil. Madre mía, si tienen lanceros ahora. Espaderos y Ballesteros. Vamos al lío, señores. Muy bien, gente. Pues el planteamiento es básicamente el mismo. Exactamente el mismo que el del otro día, ¿vale? Aguantar aquí con los disparos y meterles la carga. No obligarlos a que vengan aquí para cargarles hacia debajo y pegar unas buenas cargas. Y con la caballería. Solo tengo dos unidades. Pues intentar ir a por sus proyectiles para que me hagan el mínimo daño posible. Pero bueno, está bastante complicado. Esta batalla igualmente no va a ser tan fácil como la anterior. Va a estar más complicada ya que disponen del doble de tropas. Aunque las primeras siguen estando un poco tocadas. Pero bueno, vamos a ver si sobrevivimos o si por lo menos es una derrota ajustada. Esperemos que sí recemos para que así sea. Recemos al dios Gorko y Morco para que así sea. Vale, se empiezan a acercar. Vamos a darle aquí cámara rápida para que vengan. Y ahí vienen, señores. Cuidadito. Cuidadito porque sus proyectiles tienen más distancia. Así que van a empezar a tocarme los pelotos. Igual me toca ir hacia atrás incluso. Tal vez debería haber hecho otro despliegue y ir hacia atrás primero con la infantería. O sea, mantener la infantería detrás y aparecer luego. Ya que la colina es enorme y me da tiempo de sobra. Tal vez hubiera sido mejor eso. Pero bueno, cuidado. Cuidadito porque van a llegar antes. Van a llegar antes y tenemos que montar los disparos. Vamos a retrasarlos un poco, va. Vamos a intentar retrasarlos. No quiero que me disparen. Y me empiezan a desmarrar las unidades. Prefiero empezar a disparar yo primero. Tengo tiempo de sobra para hacer la carga cuesta abajo. Lo que voy a hacer es ya mover estos aquí. Y esto es aquí. Mira, mira los lanceros como se empiezan a apartar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, empiezan a disparar, ¿eh? Empiezan a disparar. Vamos a por ello ya. Y ahora es cuando tengo que empezar yo a cargar. Su héroe está muy loco. Pero, pero muy loco. Pero igual le sale bien la jugada. Ahora veremos. Bueno, no, me voy a esperar un pelín más. Vamos a esperar un momentito más, gente. Un momentito. Solo un momentito. Vale. Por aquí ya empezamos. Son muchas tropas, tío. No creo que pueda. Son muchísimas tropas. Dudo bastante que pueda, tío. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, va. Esto es que ataquen ya. Pero ya. Que me van a rodear, tío. Me van a rodear. Encima de esto se quedan en limpio. Está muy complicado, gente. Pero que muy complicado. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Esto es del lateral derecho. Lo del flanco derecho van a caer en cero coma casi seguro. Estoy por... No sé si traer todos los disparos al mismo sitio, la verdad. Porque... Madre mía. Aquí es que se va a liar una espectacular. Ahora vamos a ver si aguantamos así, va. Su héroe está a puntito de palmar, eh. Eso sí. A ver si con eso sacamos ventaja. Porque me parece que es lo único que se me ocurre, tío. Para sacar ventaja. Vamos a mover la caballería. Ahí hacemos otra carga. Espectacular. Perfecto. Y por aquí como van las tropas. Me va perdiendo mal asunto. Pero es suyo. Está a punto de caer. Que se muera ya. Por Dios. Matarlo ya, por favor. Vale, ha muerto su héroe. Perfecto. Estos por aquí y estos... Por aquí. Estos... Están aquí liados. Haciendo lo que pueden. Perdiendo. Tengo todas las tropas perdiendo. Pero bueno, es que... No puedo hacerle otra cosa, la verdad. Y el problema es que si estos tíos salen a la puerta... Vamos a meter una carga por la espalda para ayudar aquí. A ver si conseguimos ganar el flanco derecho al menos. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien, gente. Vamos bien. Estamos amontando. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Con esa carga interesante ahí. No han llegado hechos mierda. Es lo que tiene. Pero bueno. Vale, aquí hay que cargar aquí. Ya. Atento porque se están retirando. Y podemos ganar, ¿eh, gente? Se puede. Se puede ganar. Tiene pinta. Si no se dan la vuelta... Si no se empiezan a dar la vuelta a sus tropas... Se puede ganar. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Madre mía. Aquí se me van. Se me van estos colegas, tío. Vale, necesito atacar aquí. No está todo dicho, ¿eh? Todavía. Y mucho menos. No está nada dicho todavía, señores. Acá, hombre. No os quedéis ahí parados. Las tropas se van y vuelven y es lo que pasa. Se van y vuelven y yo me quedo aquí. Pues haciendo el monger, macho. Vamos, vamos. Bien. Por fin. Madre mía. No sabía si podía ganarla, ¿eh? No estaba nada claro, gente. Madre mía. Gracias a esta colina del dios Morco que bendiga esta colina, por favor. La colina de Morco le tienen que llamar. Porque váyate la gente. Madre mía. Victoria heroica, señores. Ni más ni menos. Victoria heroica. Vamos a ganar aquí money, money. Colmillitos. Colmillitos para nuestros negocios. Ese tío por fin ha muerto. La cuestión es que no se va el maldito ejército. ¿En serio, tío? No va a desaparecer nunca ese maldito ejército. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver si llegamos... Aquí. Vale. Vale. Vamos a repararlo porque se han portado, tío. Y se lo merecen. Y vamos a repararlo y le vamos a meter el puesto de vigilancia. Para tener ahí una buena guarnición. Y vamos a meter esto. Vamos a ver si conseguimos hacer esta ciudad buena. Va. Voy a tener fe. Voy a tener fe. Y vamos a ver si hacemos esta ciudad buena. A ver. Estos tolilis. Estos malditos hijos de cabra del caos. Es hora de reventarlo ya, tío. Fuera de aquí. Fuera de mi terreno. Muerte a vosotros. Y darme dinero. Vale. Encima nos llevamos un arma. Vamos a verla. Vale. Con este ya tengo la espada de gigante. Con Azak. El orco. El chaman orco. Vamos a dar a Umug, tío. Vale. Espada de grima. Interesante. Oh, oh. Espera. Espera. Espada de grima. Defensa de... Bueno. Están guays. La verdad es que las espadas de grima en los chamanes orcos lo petaban, tío. Una estrategia de lo petado. Vale. Sí. De momento se va a quedar así, creo yo. La limada de salvación. Te voy a dar que no tienes nada, colega. Y esto por aquí. Vale. Hostia. El colega este, tío. ¿Podemos hacer algo? ¿A Festerrax o qué? Bloquear ejército. Asesinar. Podemos intentar... No, no. Vamos. Vamos hacia abajo. Vamos a volver. Hacia abajo. Ven hacia aquí. Y... A ver, Karaknor, ¿cómo está? Sí que... ¿Está sin muralla? Dime que está sin muralla. No, no. Tiene muralla. Tiene muralla. Vale. Tiene muralla. Vamos a pasarle el troll. Y... ¿Qué unidades podríamos quitar de aquí? Nada. De momento solo le pasamos el troll y ya está. Y a la marcha. ¿Quién ha subido de nivel? Este colega, Umug. Ha subido de nivel. Vamos a cambiarle el nombre a Umug. Ya es hora de cambiarle el nombre a Umug. Vamos a poner... Roggor. El aplastabuesos. Me gusta. Me gusta. Y vamos a venir con Roggor. Este ha subido de nivel también, tío. Groslick el pringao. O sea, al final se va a hacer potente y todo, eh. Groslick el pringao. Vale. Mejoramos los pingores molestos. Y... 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 Tenemos dinero, pero... 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 No me lo puedo gastar. Y no quiero, porque tenemos menos 105. Ni más ni menos. Vale, Azak. Ha llegado el momento... Vale, no ha llegado. ¿Y este? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya es la parda, tío. Vale, pues nada. Vamos a avanzar, tío. Vamos a ver si conseguimos conquistar Caraclador con un par, va. Azak, ¿te mueves o qué pasa? Sí, pero... No, 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 no. No quiero meterme en el terreno montañoso este... Y perder vida. Así que nos movemos aquí de momento. Vale. Pues nada, gente. De momento se queda así el asunto. Por aquí viene Colec. Vamos a pasar de turno y a ver qué es lo que pasa. Tenemos pérdidas. Necesito más dinero. Necesito arrasar Caraclador, tío. Y ganar una pasta. O conquistarla. Ya hay que dármela. Por ahí siguen avanzando los pieles verdes de Grimor. Lo cual no me molesta. Mientras no me gana por mí, Feildorf ha caído. Feildorf ha caído. Se acerca Colec comesoles, señores. Se acerca el caos hacia nosotros. Madre mía, que se puede liar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada vez hay menos facciones. Me doy cuenta porque aparecen ahí arriba pasando los turnos y tal. Aunque bueno, también están las que no aparecen. ¿Otra vez? Qué cansinos, tío. Vale, autorresolución, tío. Y a ver si te muere ya. Por Dios, muérete ya, tío. Qué tío, más pesados. ¿No van a parar o qué, tío? Pues si están hechos mierder. ¿What? ¿Pero por qué, tío? No entiendo. O sea, ¿sólo por ir a la ciudad? No, tío, no. O sea, ¿qué? ¿Dónde? Pues nada, tío. Eso que nos ahorramos. Ya no tenemos que pagar a Grossly. Ya no tenemos que mantener a Grossly. ¿Veis? Ya ganó dinero. Bien, gracias por el favor. Así te lo digo. Gracias por el favor, tío. Increíble, tío. De aquí a aquí, ¿eh? De aquí a aquí, tío. Y me interceptan. Un tío que está a kilómetros, tío. Que está un río detrás incluso. Y es que flipo a veces con este juego. Con el tema de las intersecciones subterráneas y todo eso. O sea, está muy mal hecho a veces, tío. Ya os lo digo. Muy, muy mal hecho. Vaya tela, tío. Se pegan unas columpiadas a veces increíbles. Vale, va. Karagnorn. Te acecho. Te acecho. Y es el momento para capturarte. No veo otro, la verdad. Vamos a ver. Si nos dan ese margen, tío. Para poder capturar Karagnorn. Que encima me tocará perder un turno construyendo máquinas de asedio. No, no. Porque tengo catapulta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno que vienen, tío. Espérate. Que me roba seiscientos y pico pavos por turno. Tócate las pelotas. Viene el Kolek. Y está ahí el Sigval, ¿sabes? Madre mía, tío. Espectacular. Vaya tela, gente. Esto es un desparrame y un despropósito, tío. A ver cómo leche nos defendemos ahora. No se podía ir un poco más hacia el este. No, no. Tenía que venir ya, tío. Tenía que venir otra vez, tío. Pero, por Dios. ¿Qué está pasando? Que te mueras ya, tío. En serio. Muérete, tío. Muérete ya, tío. Y no vuelvas más. Madre mía. Madre de Dios, tío. Qué cansinidad. Vale. Obediencia más seis. Si es que aquí me van a seguir rebeldes otra vez. Esto es cachondeo, tío. Vamos a por este hijo de cabra. A ver si podemos bloquearlo o algo. Vale. Nos está quitando cero. Vale. Bien. Me gusta que me quite cero. Eso es otra cosa. No tiene un ejército muy grande, ¿eh? Pero tiene unidades muy tochas. Guerreros de Lanes. Vale. Me toca dar la vuelta. Es que, claro. ¿Qué hago, tío? Intento aguantar con lo que tengo. ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer, señores. No sé qué hacer. Creo que vamos a retroceder con Rock Gore. A ver si me da tiempo a llegar y aumentar un poco las defensas. Pero está difícil, ¿eh? Está difícil. Pero yo creo que sí. No tiene un ejército exageradamente grande. Sigval está tocado también. Me la voy a jugar, tío. ¿Te aclaramos la guerra ahora o nunca? Vamos a por Caragnorn. Que te pires, chaval enano. Te voy a machacar. ¿En serio, tío? ¿En serio sale que pierdo, tío? Pues nada. Vamos a construir torres de asedio. O yo qué sé. Dos turnos, tío. O pues ahí que pierdo, tío. En el pedazo de ejército que llevo. No lo entiendo. Sí, sí. Continúa asedio. Pues nada, tío. Increíble, pero cierto. Vale. Tenemos 3.600 pavos. A ver si aprovecharlo ya. O qué. Aquí es que no va a dar tiempo. Son tres turnos. Sí, aquí sí da tiempo de sobra. Donde no da tiempo es aquí, ¿no? Menos 81. Puedo intentar construirlo. Sí, vamos a construirlo. De perdidos al río. Y aquí nada, tío. Ahora estoy en menos 4. Menos 57. Espérate, que todavía me saldrán rebeldes aquí también por culpa de estos tolilis. Es que me han dado huevos. Vale, vale. No me cuesta demasiado bloquear el ejército. Vamos a pasar el turno y a ver qué pasa. Unos pieles verdes por ahí aparecen. El tema es que ahora los pieles verdes pueden aprovechar y empezar a conquistar ciudades arrasadas tranquilamente. El Sigval sigue avanzando y mejorando su ejército. Podría intentar llegar a un acuerdo con Stalia a lo mejor si hay un poco de suerte para atacar al Caos. Pero cosa que lo dudo bastante, la verdad. Pero bueno, podemos intentarlo. De momento no se ha movido el Colec. Yo creo que está esperando a Sigval, ¿sabes? O sea, quieren venir los dos a la vez. Vale, tenemos criaderos de arañas. No sé si ir a por Sigval. 59. Vamos a bloquear el ejército de Sigval. Creo que me es más interesante que bloquear el del otro, la verdad. Vale. Vamos a meterle el lobo para que se mueva más rápido a este coleguita. Este venimos a defender. Aquí sigue faltando un turno para construir otra. Así que nada, vamos a esperarnos y a ver si con las torres de asedio mejora el asunto. Porque si no, estamos en las mismas. Vale, continuamos con esto. Y nada, tío. Vamos a intentar venir a Karagir antes de que vengan estos pesados. Intentar reclutar unos orcos negros o algo. Estos están reventados, chaval. No van a ningún lado. A ver, Heim sigue viva, eh. Cuidado. A ver, Heim sigue viva. Vale. Más uno, menos cinco. Bueno, aquí puede que de tiempo, eh. Puede que de tiempo. Aunque no va a ser suficiente. Aquí ahora está jodido porque hay un tonto aquí dando por el culo también. ¿Qué nivel tiene nuestro chaval Goblin? O sea, nuestro gran jefe Goblin. Quita leche. Vale, ahí estamos. Nivel dos. Menudo pringado. Menudo pringado, tío. Pasamos el turno. A ver qué pasa, señores. Pero pinta mal. Lo mire por donde lo mire, pinta mal. Vamos a ver. Se acerca así, pal. Más lentamente, gracias a nuestro Goblin. Pero se acerca. Este viene a tocar las pelotas. Y a ver qué leches viene a hacer, tío. Vamos. Un Wagh. Que no es mío. Para variar. La verdad es que un Wagh me salvaría la vida, eh. Más veinte a todos los ejércitos de todas las facciones. Tío, bonificación de carga. Bueno. Rango tebido para Morglum. Está bien. Y... Uf. Ah, vale, vale. No puedo reclutar porque estoy en el modo subterráneo y tal. ¿Dónde irá? Maldito sigvaldío. Vamos a bloquearlo de nuevo. Bien, bien. Y va subiendo de nivel. Eso es bueno. La verdad, por lo menos sube de nivel. Mira, vamos a meterle esto. Y esto. Uf. Para de la clima no la lleva nadie. No puede ser. Pero si la llevaba... Ah, que tengo dos, chaval. Espectacular. Vamos a meterle cosillas a este colega, ¿no? Para que sea más potente. Vale. Y esto nada. Y aquí le vamos a meter también aquí... Es el chamán orco. Que va con una mierder de arma. Armadura bien. Y tal imán. Nada, vale. Cuentos hechizados, tal. Vale. Pues nada, lo dejamos así. Este no lo subió de nivel. Al final se me ha olvidado. Vamos a subirle cosas por la parte de espía y tal. Porque lo quiero para eso. Para que mate... Para que me cumpla como agente, ¿no? Para que me haga las funciones de agente. Más que para llevarlo en un ejército. Me interesa eso. Pie de gorco, por favor. Ahí está. Grande pie de gorco. ¿Y aquí cómo vamos? En las mismas, tío. ¿En serio? Seguimos en las mismas, tío. ¿En serio? Pero vamos a ver. ¿Cómo puede ser que no pueda? ¿Cómo puede ser que no pueda conquistar esta maldita ciudad? Por Dios. Y que me cueste tanto. Si es que no tienen tanto. Tienen bastante disparo, tío. Pero vamos a ver. Vamos a librar una pedazo de pata ya, gente. Estoy hasta los pelotos y aquí hay que liar la parda. Así que vamos al lío. El señor Azak... Ha montado, ¿no? No ha... No ha conseguido todo ahora. Todavía, perdón. Todo ahora, madre mía. Me gusta inventarme palabras. A ver. Habilidades... No, como el cráneo es al nivel 21, tío. Al nivel 21. Vale. No sé qué hacer, tío. No sé si hacer retirada directamente. Y creo que es lo que voy a hacer, la verdad. Ahora mismo no puedo. Nada. Vamos al lío, vamos. Vamos a librar aquí un pedazo de batallón. Muy bien, gente. Pues ya estamos aquí preparados para la serie monumental. Lo que vamos a hacer aquí, al asedio brutal. Tengo todas las tropas aquí acumuladas para reventar y entrar lo más rápido posible por este flanco. Vamos a disparar directamente con estos colegas a la puerta. Y igualmente vamos con los trolls a toda hostia a la puerta para reventarla. Mientras tanto, los orcos negros van a intentar con las torres de asedio por la muralla. Y el resto, pues toda la infantería que pueda, pues la entraré por escaleras o guardaré alguna para que entre por detrás, ¿vale? Pero bueno, tengo a los héroes también. Y tengo a estos dos carros que también pueden venir a disparar. Y a estos arqueros de jinete de lobo. Que de hecho lo voy a poner aquí para que disparen también. Solo quiero que apoyen con los disparos con estas unidades. ¿Vale? Comenzamos batalla. Vamos al lío. Vale, pausa. Primero esto aquí. Todo esto. Estas tropas, ¿dónde están? Estas tropas atrás. No sé por qué están ahí. Se me han olvidado colocarlas. Aunque creo que esto tiene un alcance de la leche, ¿no? Sí. Esto alcanza todo. Todo, tío. Alcanza todo. Así que la verdad es que es un poco inútil. Podría llevarlas por aquí. Porque aquí no hay nadie. Muy bien. Y sus tropas justo. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que estén todas sus tropas aquí acumuladas, tío. Madre mía. Qué casualidad. Por aquí ni una, ¿eh? No, no, no. Aquí ni una, tío. Ni una. Aquí hay otra puerta. Pero nada. Eh, dos tropas, tío. Suficiente. Suficiente con dos tropas. Madre mía. Menú estimadas que pega a veces la IA, tío. Unas estimadas brutales. A ver. Entonces, ¿esta torre está activa? No está activa. Nada, caballería. Que se vaya ya a tomar por culo. Para que no le disparen y no le molesten. Y... Pero espérate, ¿eso es un disparo de cañón? No, solo dracoyerros de las pelotas. Vale. Vale, pues ya tengo un objetivo. Ya tengo un objetivo. Que van a ser los dracoyerros, creo yo. Lo primero de todo. Con estos. Vamos a disparar aquí. Y con estos. Bueno, lo primero. Esto. Tú aquí. Y vosotros igual. Vale. Barbas largas. Con armados humanos. Esto me da igual, la verdad. Ballesteros y atronadores. Vamos a por los ballesteros. Quiero concentrar el fuego. Y... Vamos con... Las torres. Las torres. Quiero plantar una aquí. Y la otra. Pues aquí. O incluso mejor aquí. Vale, perfecto. Pues que empiece la marcha, gente. Y unidades de infantería. Podrían subir... Esta por aquí. No, esta que es más tocha por aquí. Y... Esta... Por aquí. Y esta... Por aquí. Perfecto. Que empiece. Que empiece el lío, señores. A ver si conseguimos hacer el asedio. Y nada. A rezar. Con este... Mira, podemos tirar directamente un explotacerebros aquí arriba. Y se lía parda, chaval. Pero parda, parda. Eso me lo están inflando, pero bueno. Pero no sé si al tirar los pedrolos aquí, que están los trolls, van a morir los trolls también. Pero bueno. No lo tengo muy claro. Vale, están huyendo. Están huyendo ya los trolls, ¿en serio? ¿Por qué? Vale, vale. Venid, venid, venid. Venid. Apartaros aquí, que no os dispara nadie. No entiendo por qué huyen, la verdad. Daño 44, ¿no? Bueno, 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 bueno. Eso es peor. Eso es peor incluso. Eso viene siendo peor, chaval. Ahí sale el pie de Gorko, señores. Vais a ver un pedazo de pie de Gorko ahí, brutal. Ahí está, vamos. Reventando, chaval. Y manchacando cerebros. Y tú vuelve detrás, anda. Te están liando aquí muchísimo. Azak, sube. Estos tíos todavía están así, ¿en serio? A ver, a ver, a ver. Que me centre. Vamos a ver. Estos todavía se están pensando si suben o no. Estos están aquí arriba ya. Vale. Pues venid a dar apoyo. Cojones. ¿Qué estáis haciendo, tío? No entiendo. Estos por aquí. Vale. Y estos. Suban ya por aquí. Los trolls ahí de momento están más a gusto. Y estos pues los voy a meter por aquí. Que hagan de cebo. A una mala. Vale. Estos siguen disparando aquí a saco. A los dragoyerros. Si no les he hecho nada. ¿En serio? En cosquillas, ¿no? ¿O qué? Y estos como no se engaña. Voy a intentar llegar aquí con Azak rápido. A ver. Relación especial. Buscador de adversarios. Y guaj. Todavía falta para que Azak llegue. Lo que puedo hacer es intentar apoyar aquí. A estos colegas con unos puños de gorko. Y estos. Pues nada. Que empiecen aquí a liar las rompehierros. Tío. Madre mía. Si es que no me dirás que son unidades. Pringadas. No. Son unidades súper potentes. Tío. Vamos a por los matadores. También hacen mucha pupita. Y. Las arañitas. Nada. Ahí están esperando. De momento no dispara a nadie. Así que pueden esperar. Y esto que reviente ya la puerta. Por Dios. Necesito reventar la puerta lo antes posible. No hay un puerto 98%. Debería estar aquí a puntito. Así que los trozos que vengan ya. Hacia la puerta. Porque. Quiero que pasen. Lo antes posible por la puerta. Vamos a salirla ahí. Vamos trolecillos. Vamos trolecillos. Vamos trolecillos. Vamos a entrar por aquí con Azak. Pues no. Ya se ha ido para arriba. Vale. Azak. Ahora sí. Pidá la parla de aquí. Por Dios. Vamos. 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 ¿Qué ha pasado? Tío. ¿Dónde está Azak? ¿Qué coño estás haciendo Azak? Tío. ¿Por qué no me aparece? Se me ha desquitado aquí. No sé por qué. He liado parda. Pero bueno. Hemos conseguido liar la parda aquí. Así que bien. Por una parte. Estos siguen intentando subir por las escalas. Vamos a ver si reventamos aquí a la peña. Con los arqueros. La verdad es que la estamos liando parda con los arqueros. Y necesito aquí un poco de ayudita. Unos puños de gordo estaría muy bien aquí. Para ayudar a estos colegas. Y los trolls. ¿Cómo van? A ver, a ver, a ver. Vamos a meter una pausa. Y esto está un poco descontrolado. Los trolls la están liando aquí. Que les apoyen estos. Vale, perfecto, perfecto. Y estos se están aguantando aquí como unos machotes. Aquí hay otros atronadores. La caballería debería de venir ya. Quiero que entre. Quiero que entre dentro. Para empezar a liar la parda. Y estos siguen disparando aquí. Apoyando aquí con los disparos. Pues que disparan a los ballesteros. Más cositas. A ver cómo van las infanterías. Esta va a entrar por aquí. Esta está aquí resistiendo. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a venir a apoyar con esta. Con estas tropas. Este lo que debería hacer es venir a dar de hostias también, creo yo. Que suba. Que empiece a dar de hostias. Así abrimos huevo. Vale, intención primera. Conquistar primero este flanco. Luego pasaremos a por el otro. Los trolls siguen aquí machacando cerebros. Pero a duras penas. Nos están aguantando, tío. Un grince jugadusto. Esta es su unidad de su héroe. Vamos, vamos, vamos. Están bloqueados, tío. Bien, paso por Dios. Nos están haciendo lo que hicimos nosotros. Ahí que hicimos el bloqueo en la puerta. Rápido, rápido, rápido. A ponerse un ballesteros ya. A ver, a ver el chaman que se va aquí a liarla, ¿eh? Por su cuenta. Va a liarla aquí por su cuenta. No, no, no puedo tirar esto que la lío. Esta unidad está tocadísima, tío. Está tocadísima. Vamos, chamanas, ayúdale. Vamos a enviar a azar aquí también. Vale, vale, vale. Conseguimos pasar, ¿eh, gente? Estamos pasando ya aquí. Estamos acumulados aquí. Y estamos intentando pasar. A ver, esto cómo va. Disparen aquí. ¿Estos quién son? ¿Tío? Uf, una unidad que se me ha ido a pique. Qué orcos grandotes. Pero lo estamos consiguiendo, gente. Nos está costando. Nos va a costar bastante disgusto. Pero lo estamos consiguiendo, ¿eh? Intentos a la explota, cerebro. Vamos, vamos. Uf, madre mía. Brutal, señores. Brutal. Este está huyendo. Así que no pasa nada. Tío, ¿dónde está Azak? Necesito que me ayude. No quiero que me maten al chamán. Vamos, Azak, por Dios. Está huyendo el chamán, tío. Vamos, vamos, vamos. Tira para allá. Vosotros igual. Tirar para allá, ayudar. No, no, no. Vamos a ver, Azak. Entra en escena. Tiene mucho disparo, tío. Muchísimo disparo. Ahí está el chamán huyendo, tío. ¿Esto dónde están, tío? Vale, están aquí liados con los tontos. Esto, rematadlo ya, por Dios. Vamos, 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 vamos. Ya lo tenemos. Estos tíos no oyen nunca en la vida, ¿o qué pasa, tío? Mirá que todavía nos bloquean el paso, ¿eh? Reventón ahí, hostias brutales de los trolls. Pero todavía resisten, tío. Mira las arañitas y todo aquí pegándose. Madre mía. Esparrame, gente. Esparrame por todas partes. El chamán me ha huido. Espero que no muera al menos, tío. Espero que no muera al menos. Azak pasa para allá, tío. Porque es que nos la están liando aquí. De mala manera. Nos han hecho el tapón aquí. Pero bueno, Azak de momento aguanta sin problemas. Y estos tíos es que no se mueren, nano. ¿Qué pasa, tío? ¿Se van a morir un día de estos o qué? ¿Estos se han quedado sin disparos? ¿Se han quedado sin disparos? Vamos, vamos, vamos. Todavía no está ganado esto. Seguimos sin poder pasar aquí. Lo cual me parece bestial, tío. ¿Pueden bajar estos aquí? Bajar rápido, va. Me la voy a jugar. Voy a abrir el tapón primero. Bajar rápido, por Dios. Necesito que bajéis a toda leche. Y se está liando una de la leche. La unidad está prácticamente hecha mierda. Y aguanta Azak aquí como puede. ¡Va, coño! Atacar. Me cago en la leche que todavía huyen los trolls y todo. Es que yo flipo. ¿Está huyendo esa unidad también? No me lo creo, va. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¿Sabes qué? Los voy a mandar cuerpo a cuerpo. Ya me he cansado de tonterías. Vamos, cuerpo a cuerpo. Ordos al ataque, cuerpo a cuerpo. Vosotros dos no. Vosotros seguid disparando. Pero estos que vengan cuerpo a cuerpo. Ya me he cansado de tonterías. Y Azak... Remátalo, va. Aquí estos tíos siguen sin caer. Es increíble, tío. ¿Cómo aguantar? ¿Cómo puedo aguantar tanto este tío? Si no es nadie. No es ni héroe ni es nada, eh. Es que es increíble. No entiendo por qué no me deja quitar esto. Vamos, cuerpo a cuerpo. Pues eso quiero. Mira, aquí va. Aquí va. Están todos hechos mierda, eh. Pero no se mueren, tío. No se mueren, tío. Ah, que no se mueren, tío. Voy a dejar con Azaka aquí, tío. Vamos con Azaka por él. Directamente. Porque esto es un cachondeo, señores. No hay manera. No sé si les quedará alguna tropa por ahí. Así que es cuestión de intentar pasar por la caballería. Vamos para allá. ¿Dónde está Azak? ¿Bajas hoy o mañana, Azak? Tío, que no bajas nunca. Termina ya de matar a estos tíos. Por Dios. O sea, se está haciendo imposible esta batalla, eh. Es increíble, tío. La que se está liando aquí en las murallas. No podemos hacer nada, tío. ¡No podemos hacer nada, tío! Vamos a Azak. Destruy a estos malditos, tío. Ahí está. Tortón máximo. Que los revienta, pero es que da igual. Aquí hay un tonto. ¿Qué me gustaría hacer este tío aquí? Mira. A tu casa Ah, mira, es que tienen ahí una unidad, tío Tócate los huevos Tienen ahí los cañones Tienen ahí los malditos cañones Vamos a por ellos Vale, va Espera, espera, espera ¿Y esto? Barbas largas Vamos a ver la carga de los carros ¿Qué hacéis, tío? ¿Por qué se paran? No lo entiendo Yo hay cosas que no me explico Vale, venid para acá, onda Ahora, meterle una carga ahí, buena Carritos Vamos, vamos, vamos Bien, eso me gusta más Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos y formamos aquí Y nos preparamos para otra carga Flipo que todavía le queden unidades por aquí Haciendo el mongolo Estos que están haciendo nada, ¿no? Ya los han matado todos Vale Vale, pues va Vamos a por esos No sé qué esperáis aquí, chavales Esto para venir aquí a hacer otra carga por la espalda Y vosotros Todos vais hacia aquí Y tú, Azak Vienes hacia aquí Bien, bien Madre mía, gente Nos ha costado la vida hacer este asedio Pero bueno, ya lo tenemos, señores Por fin Vamos a conquistar esta maldita ciudad La cuestión es que Si la asedio ahora No estoy seguro Si puedo saquearla primero y luego asedir Y luego conquistarla Luego ocuparla La verdad no lo tengo muy claro Porque todo sea Mirad qué destrozo, tío Han caído nuestras unidades de cuerpo a cuerpo Prácticamente todas, tío Ha muerto ¿En serio ha muerto para siempre? Esperemos que no Victoria pírrica, gente A ver a quién le doy esto Hemos perdido un montón de unidades La verdad es que ha sido brutal, tío Pero brutal Mirad qué pasta 24.000 La cuestión es Si saqueo Luego puedo ocupar Es mi duda Sí Bien, bien, bien Bien, bien Por fin, señores Por fin Pastón para nosotros Y ahora Ocupamos la ciudad Que es una pedazo de ciudad Como Dios manda Y Por lo menos ha bajado ahora Esto Ha bajado No sé si ha bajado Pero está subiendo a toda leche Así que cuidadito Y aquí en Karakai En un turno Nos vuelven a seguir rebeldes Así que Madre mía Cachondeo, señores Cachondeo por todas partes Por lo menos Hemos conseguido pasta Y Podemos reclutar ejército aquí Podemos reclutar ejército Con el señor Con el señor Rockgor He perdido el chamán No, bien, bien, bien Mantenemos al chamán, señores Bien, bien Gracias a Gorko Mantenemos el chamán ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pues Seguimos con la de los túneles Este está bloqueado ya Sí, lo hemos bloqueado antes ¿No? Si no me equivoco Nivel 3 Este nivel 9 No creo que podamos matarlo Vamos a intentar reclutar aquí Algunas tropas Todavía no puedo Pasamos de turno Madre mía Qué batallón, señores Madre mía Vaya tela Vamos a ver qué pasa por aquí Voy a intentar reclutar Alguna tropita ahí ¿Vale? Para poder defenderme del caos Espero que no vengan Sus dos ejércitos juntos Que sería lo peor Que podría pasar ¿Vale? Sigval se sigue moviendo Pero gracias a bloquearlo Con el gran jefe goblin Está cumpliendo muy bien Y se mueve muy poquito Y encima sigue Formando campamento ¿No? Eso es la manera De sobrevivir De los guerreros del caos Que forman el campamento ese Para poder Reclutar Y para poder Recuperar Sus bajas Pero cuidadito Con el ejército De Kolek ¿Eh? Porque se está haciendo Bien gordo Mirad, mirad Está reclutando Más tropas Y cuidadito Cuidadito Con Kolek Pero vamos a empezar A reclutar Nosotros también aquí Catapulta Lanzagoblins Importantes Vale, me estoy rayando Espera Pensemos ¿Qué nos puede valer Más la pena? ¿Qué nos puede valer Más la pena? Necesitamos arqueros Necesitamos arqueritos Goblin nocturnos Goblin nocturnos Con fanáticos Goblin nocturnos Arquero goblin nocturno Vale, vamos a reclutar Esto que es barato Y nos viene muy Pero que muy bien Creo que con 4 Será suficiente Pero es que No sé, no sé No tengo ni idea De qué reclutar No tengo ni idea De qué reclutar Contra el caos Porque al caos Lo que le afecta Pues son tíos Con armas gordas ¿No? Como los orgos negros Vamos a reclutar Lanceros Para Para pelear Contra los monstruos Que nos puedan traer A ver ¿Qué trae este ejército? Tío Un engendro Bastantes trolls Muchos trolls Y caballería Caballería La verdad Que me la viene A soplar Y para asediar La ciudad La tiene Bastante chungo Pero bastante Bastante chungo Vamos con otra De estas Y otra De orgón negros Voy a reclutar Un ejército Aquí de la leche Todas que luego Me pondré en números Vale, no, no Me estoy rayando Me estoy rayando Y necesito Necesito artillería También Esto me podría Venir bien Para los Bárbaros Para contrarrestar Los bárbaros La verdad Las catapultas Es que son La leche Me estoy dejando Aquí los cuartos Y luego no voy a poder Mantener el ejército Pero bueno Son cuatro turnos Reclutando Vale Pues nada De momento Lo dejamos así Vamos a ver así Vamos a ver así Gente Si podemos sobrevivir Porque es lo que busco Ahora mismo Sobrevivir Básicamente Por el norte No viene nadie aquí Así que en un principio Estamos a salvo Vamos a darle otra vez Caña a este colega Fracaso Me cago en la leche Me ha fallado Me ha fallado Vale Vamos El asesinato Viene bien Pero claro El tema es que igual Asesina a Sigval Y aparece un Héroe del Caos Que es ocho veces Más fuerte Entonces No nos sirve Para eso Pero si para estos tíos Para estos tíos Si que nos va a servir Vamos a movernos De momento Aquí no viene nadie Así que voy a intentar Moverme a Greenhall Aunque no va a Greenhall Bueno Bueno Ya tenemos aquí Salvajes Tócate los huevos Y esta Nada Esta aguanta de momento Pero vaya tela tío Vaya telita Muy bien gente Estamos aquí de nuevo Y bueno Volvemos He vuelto a este punto Porque básicamente Me han hecho una trama brutal Pero una trama espectacular Bueno Vamos a pasar el turno Para que veáis Lo que pasa ¿No? Directamente A ver si pasa lo mismo Que antes Vale Ahí aparece Kolek Vais a ver Que el colega Kolek Me va a asediar Karahir ¿Vale? Ahí está Porque no Quiere que Pues que consiga Tropas ahí ¿No? No me deja Reclutar tropas Y me viene A asediarme Directamente Mientras el otro Dando por cul Por bajo Aquí aparece Este enano De la nada Que este enano Esto es Esto no es Karahir ¿No? Esto es La facción de Bunglim Si no me equivoco Solo faltaba eso Que apareciera ahora Ejercitos de Karahir Para tocarme los pelotos También Claro que sí Hombre Vale Saltar unidad Fracaso Groslick Blablabla Vale Pues básicamente Groslick No podemos reclutar Aquí nada Con Groslick Y aquí Os explico Lo que ha pasado ¿Vale? He hecho Un viaje Subterráneo Por aquí Hasta aquí Hasta aquí Exactamente Aquí Pues no me preguntéis ¿Por qué? Mirad donde está Sipal Al lado ¿Vale? Prácticamente Mirad donde está Kolek Asaltándome Karahir Pues me ha asaltado El ejército De Kolek Así porque sí Por la cara No entiendo yo El por qué Porque le da la gana Al maldito ejército Al maldito juego Perdón Trolearme Está hecho como el culo Los putos saltos Estos subterráneos De hecho voy a probarlo Otra vez ¿Vale? Vamos a saltar aquí Muy bien Y ahora me aparece El de Sipal Que era lo que yo quería Antes Muy bien Pues yo flipo Tío en este juego En serio Pues nada gente Ahora sí Me aparece el de Sipal Antes me aparece El de Kolek No sé por qué Y claro Pues me ha arrasado Me ha reventado Lógicamente Pero bueno Vamos con autorresolución Reventamos aquí Al maldito Sipal Por lo menos Y voy a restablecer Las unidades Esta vez Oye me interesa Mucho más Y nada Bueno Ahora sí Señores Ahora ha pasado Lo que tenía que pasar No como antes Pero bueno Vamos a intentar Blocar el ejército No sé si va a servir De algo No sirve de nada Vamos a intentar Asesinar a Kolek Y cuidadito Porque ahí tenemos otro Tenemos otro ejército Tío Del caos Se multiplican Por lo menos Nos hemos cepillado A Sipal Que era lo que pretendía Algo es algo Gente Así que nada Aquí Mirad los rebeldes Que siguen avanzando Si es que Es que me va a tocar Venir primero Por los rebeldes Tío Porque estoy Encima estoy dicho Mierda Y claro De todos los combates Estoy hecho mierda Tío Ya no tengo Ni infantería Siquiera Así que a ver Que leches hago Me va a tocar Venir por aquí Y subir por esta parte De la montaña Porque es que Si no no puedo hacer nada No puedo hacer otra cosa Así que nada Lo vamos a ir dejando Por aquí gente No sé que leches Pasará Pero vamos Espero que Dejen de trolearme Ya con tanta historia En cuanto A las intercepciones Subterráneas Tío Porque es un cachondeo Tío Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima